Quiero entrenar el corazón a golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas de mi amor este round aún no termina Tú siempre vas contra el reloj, corres 50 reglas y va Temes perder frente al dolor, deja fluir la adrenalina Quiero alcanzar la mitad, voy a noquearte hoy Y acelerar contigo en nubia que me voy a sentir Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente, ya a tu lado está Hoy quiero vivir siempre al extremo, quiero ser tan solo la que soy Enamorarme sin pisar el freno con un gancho al corazón Un gancho al corazón Velocidad, tu debilidad, casi parece una ironía Un golpe bajo al corazón, ese recuerdo que te guía Quiero alcanzar la mitad, voy a noquearte hoy Y acelerar contigo en nubia que me doy dos Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente, ya a tu lado está Hoy quiero vivir siempre al extremo, quiero ser tan solo la que soy Enamorarme sin pisar el freno con un gancho al corazón Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente, ya a tu lado está Hoy quiero vivir siempre al extremo, quiero ser tan solo la que soy Enamorarme sin pisar el freno con un gancho al corazón Un gancho al corazón Enamorarme sin pisar el personaje, ya a tu lado está